Muy buenos días a todos, Egunon, muchas gracias por estar hoy aquí en esta primera edición de Navarra Gastrosumid. Así arrancaba este evento organizado por Navarra Televisión que convierte a Pamplona en la capital de la gastronomía sostenible. Siempre ha sido uno de los productos más importantes turísticos de Navarra. Es un eje importante que desarrolla la sostenibilidad no solo en el turismo, sino en la cultura, en la sociedad, en el medio ambiente y en la economía de Navarra. Pamplona es uno de los nueve o diez lugares de referencia a la hora de elegir destino turístico tras esta situación de pandemia. Y eso es así, es posible por la enorme calidad que tiene nuestra gastronomía. Más de 15 chefs de prestigio nacional e internacional comparten sus experiencias a través de ponencias, debates, talleres y propuestas gastronómicas centradas en el producto, el entorno, la vanguardia e identidad. Pilar y Doate o Francis Pañego eran los primeros en intervenir. Nos damos cuenta de cómo cada generación ha ido tomando una posición diferente a la otra en función de las circunstancias y en función del entorno y de la realidad social y política que se vivía en cada momento. Desde luego no es lo mismo la realidad que ha vivido nuestra madre o que hemos vivido nosotros con la realidad que tuvo que vivir nuestra abuela en plena posguerra o la tía Cristina en plena república junto antes de la guerra. No sabíamos qué era sostenibilidad y ahora resulta que hemos hecho toda la vida cocina sostenible, vida sostenible en el pueblo, con el campo, el ganado. Comíamos lo que daba el campo. Bueno, pues qué bonito, ¿no? Carmen Ruscalleda con siete estrellas Michelin o Diego Prado y Esther Merino del Alchemist de Copenhague exponen sus experiencias en el Museo de la Universidad de Navarra en una cita que pueden seguir este miércoles y jueves en Navarra Televisión a través de su página web navarratelevisión.es y en redes sociales.